El uso de la canela para atraer dinero tiene miles y miles de años de tradición. Te voy a enseñar rápidamente cómo usar la canela para atraer dinero. Agarra tres ramitas de canela, pequeñitas, delgaditas, tres ramitas de canela. Amárralas con un lazo rojo, con un hidito, una telita roja, haz un nudito y mételo en tu cartera, donde están los billetes, donde están las monedas y déjalo allí. La canela va a hacer su trabajo. La misticidad, el poder de la canela es muy antiguo. Úsalo y verás cómo se va a multiplicar el dinero dentro de tu cartera. Así que no lo dudes. Adelante con eso que funciona. Funciona seguro. Hay dos palabras que son absolutamente mágicas y tienen el poder de atraer a tu vida lo que tú quieras. Tú te vas a convertir en lo que tú eres. Dios lo dijo en algún momento. Yo soy el que soy. Así que conviértete en lo que tú eres. Las dos palabras mágicas son yo soy. Cuando tú digas yo soy amor, yo soy salud, yo soy dinero, yo soy energía, yo soy poder, yo soy trabajo. Yo soy, yo soy, yo soy. Escribe yo soy en comentarios. Yo soy, yo soy lo que tú quieras. Pero ese es tu poder. Tú eres poderoso. Tú eres, yo soy. Lo que tú decías ser, eres. Si dices yo soy pobre, serás pobre. Si dices yo soy lamentable, soy lamentable. Si dices soy mísero, soy mísero. Cambia tu discurso y cambiará tu vida. Di siempre yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y agrégale un calificativo. Empieza por hacerle un comentario de este video. Yo soy que para que el dinero vuelva a ti de manera multiplicada, repite lo que te voy a decir a continuación antes de pagar. En el momento que estás pagando y después cuando definitivamente te quitan o bien el dinero en efectivo o bien la tarjeta de la mano. ¿Qué vas a decir? Cuando estés pagando vas a decir, lo usaré en este momento para multiplicar la abundancia en mi vida. Y en el momento que ya terminaste de pagar, vas a repetir lo siguiente. Te espero de vuelta muy pronto, esta es mi casa. Simple y llenamente vas a repetir eso cuando entregues y eso cuando ya el dinero se va de tu mano o la tarjeta la pasaste por la ranura o por el chip. Listo. El dinero va a regresar de manera multiplicada. Recuerda que todo es energía y nosotros somos energía y el dinero es energía. Como tú sepas manejar las energías y el dinero, esas energías te llegarán a ti o se irán de tu lado. Hazlo. Hay varias cosas que debes sacar debajo de tu cama, de abajo de tu cama porque te traen pobreza, te traen ruina. ¿Cuáles son estas cosas? Si todo es energía, hay cosas que están cargadas energéticamente para cumplir una función y por eso te trae problemas. Por ejemplo, los zapatos. Los zapatos existen ¿para qué? Para traer, para caminar, para desandar, para ir. Si tú duermes con zapatos debajo de la cama, los zapatos van a generarte una energía sobre eso. La ropa vieja, también debes de sacarla. Lo que está usado y ya no cumple su función, no tiene energías positivas. Los objetos cortantes. Todo lo que sea corte de algo, sácalo debajo de tu cama. Un cuchillo, una tijera, lo que sea. Las cajas vacías, los recipientes vacías, guarden las energías negativas y las estancan. Pueden guardar las positivas, pero si tú no las manejas y no sabes cómo obtenerlas, pues bajan, muy probablemente guarden las negativas. Recuerdos de relaciones pasadas que fueron frustrantes, que fueron muy malas. También sácalo de tu vida, sácalo debajo de la cama. Y no guardes especialmente carpetas con facturas, con contratos de hipotecas, etcétera, con letras de cambio. Nunca hagas eso, evítate todo eso y te irá mucho mejor en la vida. De repente ya se lo habías escuchado a tu abuela. Poner un vaso debajo de la cama es excelente para liberarte las energías negativas. ¿Cómo lo debes poner? Coloca un vaso, un vaso limpio, cristalino, sin ninguna estampa, nada de eso. Colócalo debajo de la cama a la altura de tu ombligo. Y en la mañana siguiente te vas a sorprender de lo que vas a ver dentro del agua. Si estás cargado de energía negativa, esa agua va a estar turbia. Ya, revísala, revísala todas las maneras y si estás turbia, siga usando el agua hasta que el agua aparezca claro. El uso de la canela para atraer dinero tiene miles y miles de años de tradición. Te voy a enseñar rápidamente cómo usar la canela para atraer dinero. Agarra tres ramitas de canela, pequeñitas, delgaditas, tres ramitas de canela. Amárralas con un lazo rojo, con un hidito, una telita roja, haz un hidito y mételo en tu cartera, donde están los billetes, donde están las monedas y déjalo allí. La canela va a hacer su trabajo. La misticidad, el poder de la canela es muy antiguo. Úsalo y verás cómo se va a multiplicar el dinero dentro de tu cartera. Así que no lo dudes. Adelante con eso que funciona. Funciona seguro. Multiplica tu dinero, atrae dinero con canela en tu cartera. Mudra cubera. Mudra cubera es... Hay muchos mudras que se usan con los dedos, pero el mudra cubera es el que se usa para la prosperidad y la abundancia. Sus orígenes son del Asia, no vamos a entrar en esos detalles. Tiene milenios, es muy antiguo y se ha utilizado siempre para atraer la abundancia y la prosperidad. ¿Por qué? Porque tiene una relación energética hacer esto con los dedos. ¿Cómo se usa? Simplemente decreta lo que tú quieras. Soy próspero y abundante, por ejemplo. Soy próspero y abundante. Tengo mucha salud, tengo mucha salud, tengo mucha salud. Tengo mucho dinero, tengo mucho dinero, tengo mucho dinero. Tengo un gran trabajo, tengo un gran trabajo, tengo un gran trabajo. Tengo un gran amor, tengo un gran amor, tengo un gran amor. La idea es que con este mudra, pero especialmente para la abundancia y la prosperidad de dinero, lo utilices. Tengo un excelente sueldo, tengo un excelente sueldo, tengo un excelente sueldo. Preferiblemente marca el sueldo. Gano dos mil euros mensual, gano dos mil euros mensual, gano dos mil dólares mensuales, gano dos mil dólares mensuales. Mudra cubera te va a ayudar a conectarte energéticamente con lo que deseas. Si lo escribes, se te dará. Así, es tan simple. Está más que demostrado que cuando escribimos hay una conexión muy especial con nuestro cerebro. Más que cuando decimos las cosas. Todavía somos seres que en la evolución mantenemos la escritura como algo muy importante. Y la escritura a mano, preferiblemente. Entonces, cuando lo escribas, lo que va a suceder es que le vas a dar un mandato a tu cerebro y si lo escribes muchas veces, tengo mucho dinero, tengo mucho dinero, tengo mucho dinero, tengo mucho dinero. Ese mandato se va a repetir. Hacerlo como una plana de colegio. Ese mandato se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir. Entonces, soy consciente y eso va a provocar que tu soy consciente empieza a funcionar en la búsqueda de la información que te lleve a eso que estás diciendo tú. Tengo mucho dinero, tengo mucho saludo, o estoy muy bien, o tengo una pareja, o lo que quieras colocar allí, escribirlo. Porque si lo escribes, se te va a cumplir tu deseo, se va a hacer realidad. Lo vas a lograr. Así que escríbelo para hacerlo realidad. Pruébalo y verás. Dime si lo estás haciendo, si lo has hecho alguna vez y cómo te he ido. ¿Ok? Atrae dinero, mete esto en tu cartera. Te voy a decir cinco cosas que puedes meter en tu cartera para que el dinero fluya, para que verdaderamente las ganancias del dinero fluyan dentro de tu cartera. Una de ellas es la canela. La canela, ancestralmente, durante mil años, en mi familia, y probablemente tu abuelita te lo dijo alguna vez, la canela trae abundancia y prosperidad. Empolvorea canela dentro de la cartera o con una ramita. Lo segundo es el cuarzo. Una piedrita de cuarzo dentro de tu cartera, si eres mujer, más cómodo todavía. Si eres hombre, un poquito más difícil, pero consigues un cuarzo planito, pues utiliza un cuarzo que el cuarzo, las propiedades energéticas de los cuarzos están para traer abundancia y prosperidad. La tercera sería el laurel. El laurel también es un vegetal, un elemento vegetal milenario que se relaciona con la abundancia y prosperidad. El otro es una moneda china. Consigue esas monedas chinas que tienen un hueco cuadrado en el centro y trae ciertos símbolos. Están diseñadas precisamente para eso, para la abundancia y la prosperidad. Y por último, el billete de un dólar. Pero el billete de un dólar doblado en forma de triángulo. Y ahora escriben comentarios. La abundancia entra en mi cartera. Si estás a la espera de alguna noticia, si quieres saber si tu fortuna va a cambiar, si las cosas te van a ir mejor, si la vida te va a cambiar, hay animales que al acercarse a ti, lo que te están dando como mensaje es que vienen buenos momentos y buenos augurios y buena fortuna. ¿Cuáles son estos animales? Te voy a nombrar cinco. El escarabajo. El escarabajo es un animal místico desde los egipcios que cuando aparece trae buena información y buena noticia. Así que atención. Si ves un escarabajo, ya sabes. Segundo, las mariposas. Pero no las mariposas que vayas volando por ahí. Si no, las mariposas que se te acercan, se te posen, se te llegan a algún lugar. Esa mariposa te está trayendo un mensaje de positividad y de que tengas fe que todo va a funcionar. Los grillos. Si oyes mucho de los grillos, el cantar de los grillos, su vibración está relacionada con la alta frecuencia. Los gatos. Los gatos desde los egipcios son animales místicos, animales especiales que pueden traerle buena fortuna y buenos mensajes. Así que un gato se aparece de repente en tu vida por algo es. Y por último, aunque te parezca sorprendente, los murciélagos. Los murciélagos en la cultura china son un símbolo de la suerte. Parte de su nombre que fu significa buena suerte. Así que la aparición de un murciélago en tu casa, cuando no es costumbre, también significa que vienen buenas cosas para tu vida. Ahora escribe en comentarios. Uso a mi favor el poder positivo de los animales. Multiplica tu dinero, atrae dinero con canela en tu cartera. La vida Guinea-Bio